Soy Gabriela Ludeña, soy de Montehermoso, pertenece para la Asociación Bahiense y bueno, creo que el día de hoy el partido fue mucho más duro y las chicas fueron mucho más agresivas quizás en el primer tiempo tuvimos un tiempo de desconcierto y bueno, fue cuando ya nos pudieron hacer los goles después nos pudimos acomodar y bueno, terminamos en el segundo tiempo creo que para los dos equipos manejando muy bien la gocha de un lado y del otro y bueno, tuvimos un penal que bueno, lo vimos, Messi lo pudo tirar muy bien así que bueno, contenta por el triunfo Hola, soy Michelle Wilson, capitada en la selección de Chile y creo que hoy día fue un mejor partido oficialmente para nosotras ayer realmente no jugamos bien es más fácil también jugar cuando uno conoce el rival y lo puede estudiar un poco creo que hubo más control de la pelota y ahí se notó mayor agresividad hacia el área y creo que hoy día nos damos cuenta que a ese nivel cualquier pequeño error se transforma en gol entonces hay que cuidarse de eso Bien, ¿qué valora Chile cuando viene a Argentina? ¿Qué busca pulir? ¿Qué busca trabajar en esta recta final hacia los Panamericanos? Bueno, especialmente en la recta final uno busca pulir detalles también meter más ritmo al juego hay veces que en Chile nos falta empezamos a buscar con los varones entonces es un poco buscar ir afinando detalles y esperamos a ver Bien, Gaby, ¿cuáles son las diferencias puntuales que notaste entre el Chile de hoy y el de ayer? Hoy, como decían ustedes, fue un poco más agresivo tuvo más peso ofensivo incluso ahora te tocó en una sacar una pelota en la línea ¿cuáles son esos puntos que notaste de diferencia en el equipo de Chile? Yo creo que pudieron manejar bien la hocha, creo que en los medios las más rápidas en pasar la hocha hacia las delanteras creo que fue en eso, ¿no? tuvieron más agresividad hacia ir adelante y bueno, dentro del área pudieron resolver muy rápido las situaciones que tuvieron las hochas que le quedaron, las resolvieron muy bien y muy rápido Bien, a Chile le quedan dos partidos más en Argentina ¿qué van a buscar trabajar en esos dos juegos? Bueno, queremos seguir levantando, siendo más agresivas también hacia el área así que tenemos que buscar más goles que nos falta y también eso, además manejo el medio campo y bueno, es el último dos partidos que nos quedan fuera de Chile ante los panamericanos así que sacarles el máximo provecho a poder estudiar nosotras mismas también y llegar mejor preparadas al panamericanos bien, bueno, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!